El programa, gracias por la interacción a través de nuestras redes sociales, por cierto. Y algo también que nos llega a través de las redes sociales es que Rosana Orgoña tiene una gran capacidad de comunicar y de programas bien interesantes. Capacidad que demostró también una televisión en Venezuela y que ahora está desarrollando como profesora universitaria. Específicamente, estoy tocando el tema de las redes, donde tienes especial atención. ¿Por qué? Yo la verdad es que no soy tan superactiva en el sentido de que a mí el Twitter me abruma un poco. Uno va encontrando sus redes. Me decía una amiga más joven que yo. Eso es lógico porque el Facebook es para gente pensante, que medita, que reflexiona. El Twitter es para gente que informa. Hay 5.000 personas en tal calle, está trancada la calle tal. El Instagram es para gente que está en el mercado de trabajo. Y ahora estoy con mi interés enfiebrada porque hay muchas cosas que tienen que ver con cómo se hace platos, comida, helado de ama de casa. Y entonces ese helado me gusta, me recrea, me fascina. Pero hay mucho interés y también un universo que es muy amplio. Por cierto, las redes sociales de Rosana Ordoñez. Bueno, no, yo tengo en Facebook Rosana Ordoñez Vela, que es el apellido de mi mamá. Y en Twitter van a perder el tiempo porque la tengo pero nunca la abro. Se llama Rosana en red. Y además por correo electrónico que dicen que ya está pasado de moda. Yo cuando no estoy trabajando en mi casa o en la universidad, estoy metido en internet buscando información. Por ejemplo, acaban de nombrar al nuevo director de la CIA. Y entonces ya hoy yo me metí mi puñal sobre el señor Aladura del Partido Republicano, 54 años de edad. Amigo de que se mantenga la cárcel en Cuba. Lo único es que tiene un nombre italiano que termina en peo. Es lo único que me acuerdo cómo es que se llama el señor. Vamos a continuar conversando con Rosana Ordoñez luego en la siguiente pausa. Siga con nosotros. ¿Cómo que es un granidad? No sé.